Mami En un chico aburrido, tan trapesumido que no te comprende Por eso me llaman, estante en mi cama Y sentí junto a mí las cosas que cuando estás con él tú no sientes Yo no te quiero, perdí una cosa Póngame el cielo, un montón de cosas Pa' que no te olvides, que somos tú y yo Mami yo te quiero, quiero besar tu cuerpo Baby te quiero tener, mi celo lento Si yo sé que estás con él, a su lado sufriendo Que yo puedo hacer, tu que yo siento No te quiero, quiero besar tu cuerpo Baby te quiero tener, mi celo lento Si yo sé que estás con él, a su lado sufriendo Que yo puedo hacer, tu que yo siento Oh, 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 oh Dile quién estaba a tu lado, cuando mal estaba llorando Dime quién fue con sus abrazos, que a ti te secó el llanto Que te hizo reír a la discosa y yo te hice sentir una mujer feliz El destino quiso que aquello fuera así Y yo me enamoré de ti Yo quiero regalarte una rosa, te voy a ir al cielo Un montón de cosas, pa' que no te olvides Somos tú y yo, tú y yo, tú y yo Yo te quiero regalarte un cuerpo, y te quiero tener Siento lento, si así que te pones en la noche sufriendo Quiero regalarte lo que yo siento Yo te quiero regalarte un cuerpo, y te quiero tener Siento lento, si así que te pones en la noche sufriendo Quiero regalarte lo que yo siento Mami, olvídalo, vete conmigo Cristian de Luz, abierta y clara Todo a su tiempo hermano, todo a su tiempo Ellos no van a poder con nosotros Mami, olvídalo, vete conmigo